Hola, soy Plasteadicto y en esta oportunidad vengo a invitarte a un nuevo proyecto que estoy construyendo es un nuevo canal donde estaré hablando, comentando sobre el cine como saben, soy un gran coleccionista de Blu-ray o me considero un aficionado a coleccionar Blu-rays y películas en DVD también, series y por supuesto es algo que he tenido ya por mucho tiempo en mente y me he decidido abrir un canal donde estaré reseñando a manera de recomendación algunas de las películas y series que he visto o que estoy viendo en la actualidad la idea es reseñar o comentar películas y series que no sean tan famosas y tan conocidas para que quede como una guía de recomendaciones, obviamente basado en mi criterio y lo que yo creo que a ustedes les puede gustar así que les voy a dejar el enlace para este canal en el primer comentario pineado de aquí de este video y también en la descripción para que vayan y me apoyen si desean hablar conmigo de cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!